El vehículo que nos acerca a nuestra gente, vehículo tan necesario. Gracias por acompañarnos. En las primeras jornadas del año 2021 y previo al inicio de las sesiones legislativas el próximo lunes, se lleva a cabo en estos momentos en el Centro Comercial Industrial, gracias a la institución por habilitarnos las instalaciones, la primera jornada de trabajo, promoción del empleo en la provincia de La Rioja, que tiene dos objetivos fundamentales, fortalecer las instituciones y generar los espacios de diálogo con los 18 departamentos de la provincia de La Rioja, territorio federal único. No podemos nosotros en el marco del PAN, Techo y Trabajo que genera nuestro gobernador Ricardo Quintela, ver impávido la situación de los precarizados en todas las provincias. Es por ello que en el proceso de visita a todos los departamentos ya llevamos superando las mil personas que se han incorporado a planta en esa situación de precarizados, que no es responsabilidad de este gobierno, es una historia o una histórica responsabilidad de la provincia de La Rioja. El gobernador Quintela muchas veces dijo, vinimos a transformar la política de La Rioja y así lo estamos haciendo. Entonces no podemos, impávidos, saber de la situación de los precarizados en la provincia de La Rioja. Ese es un coto que puso en los objetivos Ricardo Quintela como gobernador, acompañado por diputados, diputadas, intendentas e intendentes, todo su gabinete, de que para el año 2023, cuando vamos culminando nuestra primera gestión, exista la menor cantidad posible de precarizados. Y todos sean considerados trabajadores. Y como dice nuestra constitución, hay igual trabajo, igual remuneración. Es por eso que el objetivo de la Secretaría de Empleo es absolutamente compartido por el gobernador Quintela, quien en su viaje a la provincia de Corrientes a participar del tercer foro de gobernadores del norte argentino, me pidió acompañar con la presencialidad para ratificar a los 18 representantes de los municipios de la provincia de La Rioja, la responsabilidad nuestra como gobierno de acabar con los precarizados y fomentar el empleo, el trabajo en todo el territorio, que es la primera demanda de nuestro pueblo. ¿Cuántos precarizados tiene la provincia? La provincia de La Rioja tiene 74.000 empleados de planta y más de 20.000 precarizados. ¿Señor, usted hablaba? Supera 20.000 precarizados. ¿Usted hablaba de más de 1.000 que ya se están pasando al empleo formal? Son 10.000 los municipales precarizados y 10.000, 12.000 los precarizados provinciales. Hay 1.200 que ya han pasado. Y todos los días hay incorporación por las situaciones muy particulares, fundamentalmente en salud, en seguridad y ahora en educación. Necesitamos establecer y normar la prestación del servicio y que se acaben esos pagos de beca, pagos por ayuda, pagos precarizados. Ahí va el trabajo y va la remuneración. ¿Cuál es la idea en este caso de cómo puede ayudar al Estado en este caso para generar lo que es el empleo privado, no concretamente que también es el empleo que se está demandando? El PRI es una de nuestras primeras banderas del PAN, Techo y Trabajo. El PRI Plan Riojano de Inclusión Laboral ya está en marcha. Ya tenemos 1.000 vacantes en oferta a la actividad privada. 480 ya han sido incorporadas. Y para este año, 1.000 nuevos puestos de trabajo con la actividad privada. No es un mero detalle estar hoy en el Centro Comercial e Industrial. Es la institución que contiene la visión de nuestro gobernador, que es que solos no podemos, acompañados y fundamentalmente con la actividad privada, sí podemos brindarle a nuestra gente una oportunidad de trabajo. Miren, hablando con el Intendente Salomón, es anecdótico pero viene al caso. Él está cansado, hablando de impávido, está cansado de ver cómo entran grandes camiones a su departamento vacío y salen con leña. Y el único beneficio es el tributo a la guía de ambiente y a algún alquiler, a algún campo que pagan estas empresas, que son de otras provincias que vienen a sacar nuestra leña. Entonces, el primer proyecto que él acercó a empleo es que él quiere que habilitemos una norma para que ningún camión más entre al departamento y que se vaya lleno. Si se quiere ir lleno, que pague, como corresponde, la leña trozada, envasada, con la marca, con toda la calidad y el valor agregado que signifique que va a haber personas de su departamento, generalmente son personas muy idóneas para la tarea, que tengan su actividad trozando la leña y vendiéndola, que es una gran demanda de nuestro campo, la leña, para otras provincias. Entonces, eso es una de las maneras, como usted pregunta, de que desde empleo se va a organizar, se va a instituir esta oferta de trabajo. Otro, el intendente es Viroli, no puede hoy contraer comercialmente un acuerdo con las empresas de turismo para que vengan colectivos al Parque de los Dinosaurios, porque no puede el municipio de San Agasta facturarle a las empresas. Miren ustedes lo que nos está pasando. Entonces, también instruyó a la Secretaría de Empleo para que normaticemos esta situación para que podamos dar trabajo a sanagasteños o a la gente no llano vendiendo leña u ofreciendo nuestra riqueza. ¿Saben ustedes la invalorable belleza de paisaje que tenemos nosotros? Lo veo a Luis Lobo acá, un enamorado de la fotografía. Le decimos también a Luis Lobo que no tan solo Villa Castelli es lindo. En toda la provincia de La Rioja hay belleza natural. Bueno, tenemos que preparar a nuestras jóvenes y jóvenes orientados en turismo para que hasta podamos vivir de esta situación. Secretario, me hizo un ruidito en el oído cuando nombró la palabra PIT, y fue una bandera en una campaña de Ricardo Quintelo. Hoy tiene la posibilidad de aplicar ese programa. Yo le decía, recién dándole la bienvenida a las chicas y chicos de las direcciones de empleo de toda la provincia, que el ser humano tiene límites, y los límites son sus sueños. Nosotros tuvimos esta propuesta política en el año 2007, cuando era el Plan Rioscano de Inclusión, y ahora es Plan Rioscano de Inclusión Laboral. Es un año ayornado, aquí el mismo proyecto, aquí el mismo programa, y está puesto en práctica ahora desde el Ministerio de Industria, precisamente desde la Secretaría de Empleo. Ya es un hecho, ya es una realidad. Ya en varias localidades de nuestra provincia hay chicas y chicos PRI en la actividad privada. Secretaria Adriana Bolívar, de todo buen día.